El técnico Carlos Mario Jaramillo concentró los mejores ciclistas de la categoría junior en el oriente de nuestro departamento. Allí realizarán trabajos por 20 días antes de viajar a la cita de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Argentina. Lo mejor del ciclismo juvenil está concentrado en el oriente antioqueño, todos enfocados en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Es un honor muy grande tener una selección concentrada con tanto tiempo de anticipación porque yo creo que es primera vez que pasa esto. Una concentración larga permite corregir falencias, correr juntos y consolidar la selección donde algunos han sido rivales en otros equipos. Vamos a correr la clásica de Río Negro como selección, yo creo que esto es importante para que los corredores, sobre todo en esta categoría, se conozcan y empiezan a correr como una verdadera selección. Y como se corre en equipos, como corren todos los países del mundo que corren en selección con mucho tiempo de anticipación. Faltan 26 días para la cita en Rosario, Argentina. Por ahora, las jóvenes promesas del ciclismo buscan asegurar el cupo en el grupo que representará por primera vez los colores de la Selección Colombia.